Este fin de semana seguimos acercando los servicios del registro civil a territorio y estaremos con una brigada de sedulación masiva en el Cantón Girón, en el Parque 25 de Junio, este sábado 22 a las 9 y 30 de la mañana, en donde atenderemos prácticamente en esta brigada grupos de vulnerables en general, pero específicamente es una campaña para las personas con discapacidad, en la cual el carnet de Conadis, de acuerdo a la normativa, estará vigente solo hasta finales, hasta el último día de este año 2024 y el 1 de enero del 2025, el único documento habilitante para trámites públicos y privados de las personas con discapacidad será la cédula, en la cual ya constará su condición y el porcentaje de discapacidad evaluado previamente ya por el Ministerio de Salud Pública y las autoridades de Conadis. En realidad nosotros únicamente lo que haremos es renovar el documento de identidad con el porcentaje de discapacidad y condición que ya consta en el Ministerio de Salud Pública y en la página justamente de Conadis. Esta página está enlazada a la del registro civil y únicamente lo que podemos hacer es la toma de huellas, toma de datos personales, la fotografía y nos enlazamos con el porcentaje que ya ha sido calificado previamente a cada uno de ellos. Nosotros no somos una institución de la cual podemos calificar esta condición o podemos alterar o cambiar el número o el porcentaje de la condición de discapacidad. Únicamente haremos el enrolamiento del servicio de cedulación y posterior entregaremos el documento de identidad que como había mencionado, este documento será el único documento hábil para poder realizar trámites públicos o privados desde el primero de enero del 2025. Los requisitos no necesitan absolutamente ningún requisito previo. Si se acercan directamente a la brigada de cedulación, las personas con mayor al 30% de discapacidad, el porcentaje de discapacidad no tiene costo, es costo cero. Las personas menor al 30% de discapacidad, tiene un costo de 16 dólares la renovación. También atenderemos a otros grupos vulnerables, niños por primera vez, el costo es de 5 dólares. Renovación en general para adultos mayores, el costo es de 16 dólares. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía del Catón Girón y sus alrededores, las parroquias y comunidades cercanas, con la finalidad de que aprovechen esta brigada de cedulación masiva para que canjeen ya las personas con discapacidad el documento del carnet con su cédula que será el documento habilitante el próximo año. Sin embargo, también hacemos una invitación a todos los grupos vulnerables que puedan encontrarse cerca del Cantón para que también puedan sacar o por primera vez su cédula hacer una renovación parcial en caso de que ya esté caducada o de lo contrario, si es que ha extraviado el documento también. Les invitamos a esta gran campaña de cedulación, hemos coordinado, vamos a estar con operadores del registro civil en el parque 25 de junio desde las 9 y 30 de la mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.